Estrellas, este es el primer tutorial de la primera parte de iniciación a las flores en azúcar. Poco a poco iremos avanzando en el nivel de dificultad, así que quédate conmigo y disfruta del vídeo. Hola mis estrellas, soy Klau y hoy os traigo un nuevo vídeo. Sí, vamos a comenzar una nueva etapa en mi canal. Vamos a iniciarnos en el maravilloso mundo de las flores en azúcar. Y vamos a empezar desde lo más, más, más básico. Y para ello he elegido una flor muy sencilla, la bonita flor de cerezo. ¿Y por qué la he elegido? Porque voy a utilizar esta herramienta que está aquí. Sí, si nunca la habéis visto, esto se llama esteca, es un esteca bolillo. Las estecas son las herramientas primordiales para todo K-Designer que se precie. Así como cada profesión u oficio tiene sus herramientas, nosotros los K-Designers también tenemos nuestras herramientas. En mi blog, si leéis abajo en la info, os dejo un enlace para que veáis una entrada que os he preparado sobre lo que son las estecas. Porque vamos a utilizarla muchísimo en lo que es el tema de las flores en azúcar. Así que no seáis flojillos y darle un vistazo a esa entrada para que os familiaricéis con las estecas cuando yo os diga esteca tal o esteca tal. Dicho esto, mis estrellas, me voy a poner manos a la obra. Aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar. Pasta de goma, teñido un trocito en verde. Luego utilizaremos también blanco. Utilizaremos dos tipos de almohadillas. Un cortador de flor de cerezo. Rodillo. Esto es una tabla almacenadora que nos permite guardar los cortes mientras que no lo estemos utilizando. Pegamento comestible. Y colorantes en polvo comestible. Y varios pinceles. Depende del tipo de clima, utilizamos un producto u otro para poder extender la pasta de goma y que esta no se nos pegue. Si el clima es muy húmedo, os recomiendo que mejor la extendáis en maicena o fécula de maíz. Y si es un clima, bueno, normal, bien, pues podemos trabajar tranquilamente con manteca. En este caso voy a trabajar con manteca. Y esto es manteca en spray. Es importante que siempre re-amaseéis la pasta de goma antes de utilizarla. Extendemos la pasta de goma. Mientras más delgadas sean las flores, más delicadas y bonitas quedarán. A medida que vayáis extendiendo, es importante ir levantando y girando la masa. Cortamos. Y levantamos. Y levantamos. Guardamos en la tabla almacenadora. Recuerda, mientras no estés manipulando la pasta de flores, es importante que esté totalmente cubierta. Igual que el corte que habéis hecho para modelar la flor. Si no la vais a trabajar de inmediato, dejarla tapada. Que no le den nada de aire. Porque si no, se va a resecar. Y entonces no vais a poderla moldear. Y dicho esto, sigo con el tutorial. Como podéis ver, han quedado un poquito de rebabas. Entonces, es importante arreglarlas de una vez, inmediatamente que hayamos cortado. Porque si no, se van a secar así. La verdad es que esto le quita la delicadeza al trabajo. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la alfombrilla violeta, que es una alfombrilla bastante delgada. Y que vosotros mismos la podéis hacer en casa. Si no la conseguís en alguna tienda de repostería o de manualidades. Puedes comprar foam pad y cortaros los cuadraditos. Entonces, antes de empezar a moldear la flor, vamos a hacer algunas marcas con la esteca pala. Afingamos con fuerza, haciendo como tres líneas. De afuera hacia adentro. Ojo, a ver, hacerlo con fuerza, pero tampoco rompáis el pétalo. Y ahora, como podéis ver, cada pétalo tiene una especie de forma de corazón. Entonces, en cada extremo vamos a moldear con la esteca bolillo del lado más gordo. De adentro hacia afuera, vamos a hacer una presión más o menos leve y la cogemos como si fuera un lápiz. Entonces, la ahuecamos y así vamos haciendo con cada pétalo. Después que hemos ahuecado, seguimos cogiendo el bolillo o la esteca bolillo, como si fuera un lápiz. Y vamos a afinar los bordes del pétalo de la siguiente manera. Como si estuviéramos escribiendo. Vamos girando la flor. Y vamos afinando con cuidado. Esto es bastante práctico porque así aprenderéis a usar lo que es el bolillo. ¿Veis cómo va haciendo ligeras hunditas? Ahora, con la esteca punzón, en estas ranuritas vamos a levantar un poquito así arriba. ¿Veis? Un poco hacia arriba. Y la ponemos en este secador. Esto permite que la flor se seque y también que coja forma. Podéis extenderle manteca o también le podéis extender un poco de maicena. Yo en este caso ya le había colocado un poquito de manteca. Ahora la pongo a un lado, la dejo secando y voy a hacerle el centro. El centro lo voy a hacer con la pasta de goma que ya he tenido previamente en color verde. Lo que voy a hacer son varias bolitas pequeñas. Esto es súper sencillo. Cogemos un trocito y le vamos dando forma con la yema de los dedos. Y la vamos a ir pegando en el centro. La pegamos con un poquito de pegamento comestible. Vamos pegando varias bolitas. Sobre todo que las bolitas... Procurar que las bolitas tengan el mismo tamaño para que queden unas. Voy a esperar a que se seque un poco para darle unos toques de sombra con los colorantes en polvo. Es importante hacer las flores siempre con unas 24 horas de anticipación. Y si hay mucha humedad, pues yo creo que hasta dos días necesitáis para que se seque bien, bien, bien. Con un poquito de colorante en polvo marrón podemos darle un poquito de sombra por aquí a los bordes. Esta forma de pintar las flores lo iremos ampliando en los próximos tutoriales a medida que vayamos subiendo de nivel. Es solo un toque de nada, para darle un poco de sombra. Y con el colorante verde sombreamos un poco el centro. Y tenemos una bonita y sencilla flor de cerezo ideal para vosotras que estáis empezando en este maravilloso mundo de las flores en azúcar. Aquí tenemos dos flores de cerezo. La estoy dejando secar en dos tipos de formadores diferentes. Uno más abierto y otro más cerrado. Y cuando esta se termine de secar, también le haré la misma aplicación que le hice a este. Darle un poco de sombra con el colorante marrón en polvo comestible por acá, por las ranuras de los pétalos. Igual en el centro, cuando esté totalmente seco, igual en el centro, cuando esté totalmente seco, también le daré un poco de sombras con el colorante en polvo verde. ¿Veis? Las dejamos secar y ya las tendremos listas para usar. Podéis usarla para decorar alguna tarta, algún cupcake, vamos, lo que se os ocurra. ¿Visteis mis estrellas? ¡Qué fácil es las flores en azúcar! Estoy segura que con este tutorial vais a pillar el truco del bolillo. ¿Cómo usarlo? Es muy importante porque esta es la base para todo el proceso de flores que vamos a trabajar. Vamos a utilizar otro tipo de estecas. Pero el bolillo es, creo que, una de las herramientas más utilizadas en lo que es el tema de moldeado y modelaje para crear volúmenes. Existen otro tipo de estecas. Pero poco a poco os iré introduciendo de cómo usarlas. Recuerda, mira en el blog los tipos de estecas que existen. Es importante porque así, cuando yo esté trabajando, sabréis reconocerlas. O cuando yo esté diciendo algún nombre, sabéis de qué esteca estoy hablando. Ahora solo os queda practicar. Ya sé que no es lo mismo si tuvierais un instructor al lado porque el instructor os va a corregir cómo colocáis el bolillo, si lo estáis haciendo mal o bien, inclinando de una manera o de otra. Pero bueno, espero que tengáis un poquito de maña y si tenéis alguna duda, aquí abajo en la info, os dejo mis redes sociales donde me podéis hacer cualquier tipo de consulta. Yo con todo mi gusto y cariño os la voy a responder en la medida en que pueda. Y dicho esto, mis estrellas, eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al dedito de me gusta. Y si aún no te has suscrito a mi canal, aquí donde te estoy señalando lo puedes hacer. Esto me va a motivar a mí a crear nuevos tutoriales para ti. Y te quiero pedir un favor, como siempre, mi adorable estrella. Ayúdame a difundirla por todas las redes sociales, por si a alguien le puede ser interesante. ¡Adiós!